Cadena 30, la televisión más abierta. Los asuntos fueron detenidos dos implicados en la masacre de una familia allá en Ciudad Juárez. Los detenidos fueron identificados como Edgar Luján Guevara y Jesús Daniel Mendoza Hernández. Al parecer, el asesinato de ocho personas, entre ellas tres menores de edad, fue cometido por venganza debido a deudas en apuestas clandestinas de perros. Así lo informó la Fiscalía General del Estado allá en Chihuahua. La policía ya le sigue la pista a un tercer cómplice. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.